1. Vamos a acercarnos un poquito más para... A ver, perdón, señor, este... Buenas tardes, palomita. ¡Búmbate! A ver, ¿por qué tú pones una curita al teléfono? ¿Por qué? Porque acaba de cortarse la llamada. Bueno, bueno. ¿Qué dice el mexicano? ¿Qué dice? A mí me gustó. Es una pena, palomita, pero no me dio risa. Pero fue... ¡Tortazo! A ver, pantera se agarra. Vamos con el chiste de la pantera se agarra. No me da risa. ¿Cuál es la única letra que se come? ¿Cuál? La G latina. No vale correrse, señores. A mí me gustó esos chistes. A ver, señor Gabriel. Llega un señor y dice... Disculpe, aquí es donde pagan los giros. ¿Sí? ¿Cuánto me das por este? ¿Qué le pareció, señor? Señor mexicano. ¿Vale o no vale? ¿Qué le pareció el público? Vale, punto entonces. Punto. Vale. Vamos con Ale. Una tinta perdida tiene Ale. Dice... ¿Sí saben cuál es el... el... el grupo Proyecto 1, ¿sí? Sí. Proyecto... Gracias Ale, vaya nomás con Proyecto 2 para decirle liga. Vamos, el más gracioso de todos, Israel. ¿Por qué a Metiche le dicen león africano? Cuidado con la asesina, ¿por qué? Fíjense, señora. ¿Qué es eso cuando se almuerza un negro? ¡Ah! Está bueno, está bueno. Un poquito subidito. No vale correrse. No se pueden correr hasta que el señor mexicano con cuerpo de Barney diga, punto. Vamos, Marilio Barney. Tengo una foto del mexicano, no sé acaso. Yo también. Ya, señor. Hola, ¿cómo está? Es que no sé qué contarte. ¡Tortazo! ¡Tortazo de una vez! Ya está, si no sabe. Mario Hart, vamos. ¿Cómo será de duro, Pantera? Que cumple 25 años de casado con su esposa. Y su esposa le dice... Ya pues, Pantera, hemos cumplido 25 años y hasta ahora no me has comprado nada nunca. Pantera le dice... Mi amor, ¿pero desde cuándo vendes cosas? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va? Yo sé que Pantera pensó... Pero es malísimo. ...que su esposa vendía... ...porque no le había comprado nada. ¡Claro y sí! Malo, malo el chiste, ¿no, chicos? ¡Horrible! ¡Pésimo! Yo tengo unos buenazos. Espera un ratito, un ratito. Le toca a Alejandra Valgordia. Se está haciendo la loca. ¡Aga su cola, haga su cola! ¿Falta la china, falta la chata? Bueno, era rápido y corto, corto el mío, cabrón. ¡No, señorita! A ver. ¡Eh, no sé! Le toca al rojo. Ah, le toca al rojo, le toca al rojo, le toca a la china. China, vaya pensando, señorita Valgordia. ¡No, no sé qué puedo eso! ¡Ay, señorita! ¡China! ¡China! Es un ratito, sáquese la vincha. ¡No, no, no! Sáquese la vincha, señorita. Muy bien. ¿Chiste? ¡Es verdad que el mío es... ¡Vaya para allá! ¡Ya, ya, ya! Voy a juntar. Más cargosa que su esposo. ¡Ya! ¿Por qué el jinete sin cabeza no tiene amigos? ¿Por qué? Porque no tiene face. ¿A dónde va? ¡Regrese! ¡Oye, pero...! ¡Regrese! Oye, es un chiste sonso, pero bueno, ¿ah? ¿Qué pasó, jinete? ¡Aplíquenle! ¡Usted es señor mexicano! ¡No, hombre, yo... ¡Aplíquenle el cabello, sobre todo! Ahí está. Listo, tortazo. A mí me gustó, ¿ah? Me gustó. A ver, Alejandra Valgorga. Esa es la alegría. Este... Ya sé que me vas a tirar un tortazo, pero bueno. A ver. No sea derrotista, vamos. ¿Por qué? ¡Quítese la vincha, señorita! ¡No, este es mi nuevo luz! ¡Quítese la vincha! ¡Es mi nuevo luz! ¡No, no, tiene que quitarse la vincha! ¡Es mi nuevo luz! ¡Señorita, es una orden! ¡Estoy bromeando! ¿Por qué? ¿Por qué su mano se quita la vincha? ¡Quítese la vincha! ¡Porque ya está cocida! ¡La mía también la acabo de cocer ahorita! A ver, saquen la zumba. ¡No le saco! Ya, 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 con la vincha nomás, Alejandra. Ya, vaya. Señor, estoy dando una orden. No pueden contradecir. ¡Ya, ya, ya está! Ella quiere que me caiga acá en el pelo. Muy bien. A ver. Si es que cuentas bien tu chiste, no te caen nada. No, sí me iba a caer igual. Vamos, Alejandra. ¿Qué tal, frentota? ¿Por qué? Es de la frente de los inteligentes, hijito. Es verdad. A ver, cuente su chiste. Y mis manos, sí, no sé de qué son, pero bueno. Ya, eh, ¿por qué Pancho Pinto se sienta al final de las filas en el cine? ¿Por qué? Porque el que ríe, último ríe mejor. Qué buena, qué buena, señora. Muy buena. Párense. Punto o no punto. Eso lo decía el mexicano. Ven, 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 ven. Párense. Tortaza para Alejandra Becorria. Vamos, turno para, para. No, le toca a la chata Diana. A la chata Diana. Chata. A la chata Zumba también. A ver. Había una chanchita que estaba preñada. Y estaba esperando si puede tener un montón de chanchitos. Pues no, entonces, en realidad. ¿Por qué se metió el mexicano? Hacía, hacía mucho calor y en vez de tener chanchitos, tuvo chicharroncitos. Ah, qué gracioso. Graciosísimo. ¿Qué dice el mexicano? ¿Qué dice el mexicano? No sea malo, mira que son tus hermanitos. Uy, uy, peor. Moléstese, moléstese. Tortazo. Bien, turno para algún verde que no haya. Pantera, pantera, cigarra. Este es buena. A ver. Dice que Pancho Pinto es tan, pero tan. Explique, ¿qué es Pancho Pinto? Pancho Pinto es el productor, el productor de reality. ¿Cómo es físicamente para que la gente tenga una idea? Es así, gordo, hasta la caigua, pelado. Que tiene, que se parece a Iga Marco con tres gotitas y menos loco. Y ahora sí, ahora sí ya lo conoce. Para tener una idea, porque de repente el chiste se relaciona con su físico o algo. A ver. Dice que Pancho trabaja en televisión, ya saben. Es tan, pero tan gordo, que cada vez que sale en televisión salen dos canales. Usted también. Señor mexicano. ¿Señor bueno o no? ¿Qué dice el público? Venga para acá. Cortáse. Ya, acérquese, acérquese, señor. Oiga, mexicano, ¿qué le pasa a usted? Ven lento, que está contra un boxeador. Ahí está. Feliz a la torta. Feliz a la torta. Cumplido, su señor. Rellena Foch. Rellena Foch. Bien, Zumba. Atención, Perú, ¿eh? Atención, Perú, porque esto sí... Se apure, se apure, señor. Es que quite la vincha, porque no está cocida. Quítesela. No está cocida. Está pegada, está pegada. No está pegada. Alejandra, por favor. Alejandra. En vez de que te mueves por mi vincha, soluciona tu situación con Mario Har. Ya. Oiga, 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 oiga. No se ve respetuoso, señor. Oiga, Zumba, ya últimamente está haciendo unos chistes un poco fuera de lugar, Zumba. Uy, respetuoso a usted. Ven, tira, mi alejandito, linda, el más churra, ya. Mamá, mamá, en el colegio me dicen que sos el hijo de la prensa. ¿Por qué? ¿Ya terminó? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga. Venga, señor. La neta. La neta. La neta, qué chiste, mamá, monos. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a aprovechar que estamos con un amigo mexicano. Bien. Entonces, un mexicano llega en su caballo, en el lejano oeste, amarra su caballo y entra al bar, ¿no? Todo el mundo se queda en silencio viendo, ¿no? El tipo con cara de malo. Llega la barra. A ver, güey. Tequila, por favor. Ah. Su tequila, tipo. Tequilazo. Voltea a la puerta y ve que no está su caballo. Uy, no. Y se levanta y dice, a ver, cabrones. Uy, no. Les voy a dar tres segundos para que aparezca mi caballo. Uy, no, el caballo de cuatro patas. No va a pasar lo que en Sonora. ¿Cómo qué? Todo el mundo se queda así en silencio, empiezan a secretar. Todo el mundo corre de un lado para el otro y el tipo empieza, tres, dos, uno. Y ahí estaba el caballo, ¿no? Ah, ya. Sí me gusta, cabrones. Uy, cabrones. Otro tequila, güey. Otro tequila. De repente se le acercó un señor y le dice, señor, disculpe, ¿qué te pasa, cabrón? No, no, disculpe, señor. Yo solo quería saber, ¿qué fue lo que pasó en Sonora? Es que allá sí me lo robaron. Está buena la fábula. Está buena la fábula. Oye, gracias, Gabriel. No se olviden que en sus conciertos no va a contar chistes, va a cantar nomás. Ya saben, en Maui, este sábado. Ah, no, ya pasó, que es un sábado. Muy bien, vamos con... Ahora sí, palomita, a ver. Vamos, estoy en otra, yo. Vamos, paloma fiosa. Ya lo apagó. Yo estoy pensando, ya que estamos, no sé ni qué fecha. Usted no se preocupe, señor. El mío es cortito, pero potente. ¿Qué hacía un lápiz en un baño? ¿Qué? ¿Lápiz? ¿Qué le parece, mexicano? Gracias, Perú. Yo lo contamos. Gracias, Perú. Bueno, a mí me gustó. Punto. ¿Qué está coimiendo? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó? Oye, Israel, tenga más cuidado con sus chistes. Vamos, Israel. ¿Y a qué le dice un techo, otro techo? ¿Qué? Techo de menos. Penazo, perro. Se lo ha pasado a Paloma y a Blomalenga. Ya, punto. Otro punto. Vamos, turno para Ale. Uy, Dios. A ver, Ale. Vamos. ¿Por qué me mira con esa cara, señor? Significado, escuchen bien. En mi país sí se entiende. Significado. Vayan a contarlo allá entonces, pues, señor. Significado de la palabra chinchilla. ¿Cuál es? Ausencia de un lugar para chentarse. Ese país del género, el mexicano no piensa. ¡Protota, puta! El mexicano dice, sí, no más. ¡Eleligó, aleligó! Rapidito, Tomás. A ver. A Metiche le dicen, oveja más clonada. ¿Por qué? ¡Salió chivo! ¿Por qué se mete como el señor Metiche? ¡Ay, un abrazo, con mucho cariño! Tenés cuidado con lo que se dice, chicos, por la hora. ¡Volta para el rojo! Muy bien, punto. Esperate, faltan, faltan del verde. Faltan del verde, yo estoy hablando, sí. No se animan, no se animan. Muy bien, vamos, Gabriel. Bueno, otro malo, para seguir con la onda de chistes malos. Ay, artérico es. Disculpenme un ratito, el señor Hart, ¿dónde está? Sí, Mario Hart. Ahí está atrás, está atrás. Ah, está atrás, Mario Hart. Ahí vamos, Gabriel, después viene... Bueno, Mario, este es uno... ¿Dónde está Mario Hart, señor? Está ahí atrás, jefe. Les toca ahí encontrar el chiste. Muy bien, Mario. Primero Mario, después viene Gabriel. Ok, ok, mira. Este es un pollito, un pollito. No, primero... ¿Qué cuente, Mario? Cuente, cuente, cuente. Bueno, igual mío es muy malo, así que no importa. Dale, dale, dale. Este es un pollito que llama a la Casa Blanca y dice... ¿Aló? ¿Por favor con el presidente Obama? Él no se encuentra, él está en Ohio. En Ohio. En Ohio, conmigo. ¿Qué pasó? Está bueno, mexicano. ¿El público le ha gustado? ¿Qué pasó? No me gustó. ¿No te gustó, tiene? No, aplique, aplique. Pero ha sido bueno. No, ¿dónde está? Al otro, al otro. Merece, señor. Está, tortazo. Paloma Fusa. Le toca a la China, señor. No, Paloma Fusa. Pero yo te... No, 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 no. Un buenazo. Le toca a la China. Un buenazo, no. Ahí no más. China no sabe a la loca.